Lalele, lalele, laleleola Lalele, 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 lalele En los amplios arrullos entre cielo y mar En las fuentes de luz con las nubes volar Sus sueñas por el mundo cargado de amor No querrás saber la risa del corazón En los amplios arrullos, entre cielo y mar En las fuentes de luz, con las montas volar Si sueñas con el mundo cargado de amor Volverás a ver la risa del corazón Canta con tu voz sonora Nunca dejes de brillar como hasta ahora Llena el alma de emociones Así volverán a nacer frutos y colores Canta con tu voz sonora Nunca dejes de brillar como hasta ahora Llena el alma de emociones Así volverán a nacer frutos y colores Sonreír, amar, soñar, sentir, crecer, volar Y embellecer, descubrir, sembrar Nacer, florecer, cantar, disfrutar, tener valor Sonreír, amar, soñar, sentir, crecer, volar Y embellecer, sentir, sembrar Nacer, florecer, cantar, disfrutar, tener valor La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.